Chachá, chachá, qué rico chachá, a la friega y que vale cariño, a la rubia tremendo apretón, a la china y que vale un besito, pero todas cosas el vacilón. Pasillo, qué rico pasillo. Chachá, chachá, qué rico chachá, a la friega y que vale un besito, pero todas cosas el vacilón. Bacilón, Berico, vacilón, cha-cha-chan, que rico chan-chan-chan. Bacilón, Berico, vacilón, cha-cha-chan, que rico chan-chan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.